Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítame aunque luego la vamos a entrevistar más tarde presentar a nuestra querida Alessandra de EV que ha venido directamente desde Monte Carlo aquí en Madrid para recibir un premio Alessandra, dinos que premio has recibido hoy Pues gracias Jesús por invitarme a tu programa, como siempre feliz de estar aquí el día de hoy me he incluido en la lista de las 75 hispanoamericanas a seguir de la revista Forbes entonces para mí es un gran honor Pues amigos, si quieren saber por qué tienen que seguir a nuestra querida Alessandra pues quédense con nosotros porque más tarde vamos a hacerle una entrevista hablando de ella y de cómo amigos ha sido capaz de introducir pues introducirse dentro de la cultura española por medio de sus diseños ahora por medio de sus perfumes en definitiva se está convirtiendo en una persona que está haciendo pues de nuestra cultura pues el eje predominante en todas sus actuaciones y por lo tanto Forbes la ha premiado por todo eso pero ahora vamos a seguir con otras cosas porque atención esta noticia dice el juez se reafirma el supremo debe investigar a Puigdemont por terrorismo atención que esto sí que es muy buena noticia amigos porque por aquí, por aquí y por muchas más cosas como siempre decimos esto es una batalla frontal y con muchos elementos por aquí se le puede ir la amnistía por lo menos a Puigdemont porque lo que está claro que meter temas de terrorismo a la amnistía no lo van a emitir en Europa Señor Vera Sí, aquí lo importante es que bueno afortunadamente tenemos magistrados como García Castellón que es incansable ¿no? y que efectivamente sigue adelante con su investigación porque hay cuestiones evidentes es decir, la información que le está facilitando a García Castellón la Guardia Civil lo que viene a concluir es que el jefe de la banda de Tsunami Democratic y de todos los que promovieron los altercados de terrorismo callejero que se produjeron en Cataluña en aquel tiempo el jefe de la banda era Puigdemont o sea, era el yo su ternera de Tsunami Democratic y claro, incurrieron en delitos de terrorismo callejero y ya estaban experimentando con armamento de tipo, pues no sé no digo que fuera para cometer atentados selectivos pero sí para utilizar los armamentos en la calle dentro de los altercados de terrorismo callejero Sí, la guerra callejera, claro la guerra callejera esto en el País Vasco se le denominaba terrorismo callejero entonces bueno, pese a la presión que tiene por todas partes y pese a que lo que pretenden los independentistas es que es llevar a García Castellón llevarlo a la comisión de Lawfare en el Congreso de los Diputados para decir que es un juez que ha actuado pues por porque tiene prejuicios contra los independentistas y para destruir su imagen desde el punto de vista profesional eso es lo que pretenden pero por eso mismo es más elogiable el hecho de que el señor García Castellón insista todavía porque además tiene toda la información que tiene que tener para llegar a esas conclusiones Pues tenemos al otro lado de Sky al señor Margallo Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches Señor Margallo, lógicamente vemos que es muy buena noticia que el juez continúe imputando al señor Puigdemont por terrorismo esto a corto y medio plazo ¿cómo puede afectar a esas negociaciones que tiene Puigdemont? y sobre todo a la amnistía que a toda costa Puigdemont quiere meter los delitos de terrorismo pero al parecer esto sería digamos un clavo más en el camino para poder llevarla a cabo, ¿no? Bueno, la importancia de la noticia es que puede abrir la puerta a la intervención de la justicia europea del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y lo puede hacer incluso aunque el procedimiento no esté terminado es decir, cuando se plantea una cuestión prejudicial que tendría efecto suspensivo es decir, paralizaría el proceso hasta que se respondiese a la pregunta del juez competente la pregunta es si los hechos incurren o no en un delito, insisto, europeo y aquí hay dos delitos europeos que pueden jugar uno es la malversación porque en Europa no gusta nada que se juegue con el dinero del contribuyente europeo para malversarlo que es una de las acusaciones que está en juego y la otra es el delito de terrorismo que también es un acto europeo por lo tanto estamos en una situación muy complicada si esto se produce, si continúa este proceso y hay una cuestión prejudicial insisto, se paralizaría la concesión de la amnistía una vez que ha aprobada la ley, claro Pero se pararía la concesión de la amnistía solo al señor Puigdemont Bueno, parece que también está Marta Rovira acusada de terrorismo ha habido comisiones robatorias en Suiza es decir, hay Puigdemont y Marta Rovira si yo no me equivoco Entonces, las enmiendas que quiere meter el señor Puigdemont para blindarse ante esta posibilidad también entrarían en la cuestión prejudicial porque no tendrían cabida No sirven absolutamente para nada es decir, porque lo que prevalece aquí es el derecho europeo y el Tratado de Funcionamiento de la Unión en su artículo 267 dice que la cuestión prejudicial paraliza el procedimiento diga lo que diga la legislación interna y lo mismo dice el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es decir, la supresión de ese artículo el establecimiento de enmiendas para intentar blindar a la justicia europea es decir, hacer un escudo para que la justicia europea no pudiese intervenir no serviría para nada porque lo que prevalece es el derecho europeo y en concreto el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Le voy a hacer una pregunta sobre ese informe que salió ayer de los letrados del Congreso ya ha llegado al comisario de justicia cuando vean en Europa un informe tan demoledor ¿qué pensarán? ¿y qué medidas podrían tomar ellos? Bueno, lo que pensarán es lo que están pensando es decir, que tenemos un asalto a lo que es el Estado de Derecho en toda regla es decir, aquí se está intentando forzar a los fiscales a una determinada interpretación aquella famosa declaración del presidente del gobierno de quien depende el fiscal general pues eso cuando eso es atentar a la autonomía con la que debe funcionar el fiscal cuando vean que los letrados que son los que tienen que asesorar sobre la calificación jurídica de un escrito aunque no sea vinculante bueno, irá aquí se están haciendo mangas y capirotes con la legislación es decir, se está violando claramente el principio básico del imperio de la ley que es en lo que se resume el Estado de Derecho que es lo que somos los Estados que formamos la Unión Europea es decir, habrá serias dudas de que no esté ocurriendo en España lo que ha ocurrido en otras democracias iliberales o autocracias que lo primero que hacen es intentar retorcer el derecho y para retorcer el derecho lo que intentan es quedarse con los organismos independientes que tienen que aplicar la ley pues señor don José Manuel Margallo García Margallo un placer como siempre tenerle aquí en el Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo pues muchas gracias y buenas noches buenas noches cuídese mucho efectivamente la verdad que el señor Puigdemont se puede quedar sin amnistía según ha dicho el señor Margallo directamente porque con esa cuestión perjudicial tanto él como Marta Rovira se quedaría sin amnistía a pesar de las enmiendas que pueden meter en la ley sí, sí están por todas partes los socios del gobierno pero particularmente Puigdemont tratarlo de incluir ahí el tema del terrorismo y el tema de la corrupción pero claro son dos asuntos más que complicados que efectivamente pueden ser tumbados o pueden ser los que hagan que el tribunal de Luxemburgo primero acepte la tramitación de la causa prejudicial y en segundo lugar incluso que tumben la ley evidentemente desde el momento en que se acepta la causa prejudicial el señor Puigdemont se está quedando sin amnistía pero eso no quiere decir que luego una vez que se ha tramitado que claro lo único que ocurre es que el procedimiento se puede alargar mucho tiempo en vez de dos meses como está aquí calculado que sería el procedimiento que tendríamos en España con el tiempo que se puede dilatar en el Senado pues a lo mejor se puede ir a un año a dos a tres quién sabe el tiempo que decida el tribunal de Luxemburgo ahora eso no significa que perdiera finalmente la causa ya veríamos lo que decide el tribunal de Luxemburgo a ese respecto Pues amigos vamos a continuar porque miren esta noticia que dice esta es la alerta roja de Inter porque permitió detener al venezolano por el atentado a Vidal Cuadras la policía nacional de Colombia ha detenido a uno de los presuntos autores del atentado contra el ex líder del partido popular Alejo Vidal Cuadras la detención ha tenido lugar en el municipio colombiano de San José de Cucuta capital del departamento del norte de Santander y se trata de un venezolano Gret Oliver Higuera Marcano cuya extradición había solicitado España según fuentes que han tenido acceso ok diario la alerta roja de Interpol que detalla la participación del detenido en la trama ideada para asesinar al fundador de Vox que al parecer facilitó la compra de la moto y dificultó a los investigadores la obtención de pruebas según revela la documentación de Interpol pero lo curioso es que este señor amigos pues pasó siendo perseguido por Interpol pasó libremente por barajas sin control ¿qué opina usted señor Trejo? hace un ratito aquí el señor Vera comentaba cómo están baraja el hacinamiento de inmigrantes ilegales que hay en baraja y que están entrando por ahí con lo cual no me extraña no me extraña pero bueno visto que es Interpol quien anda detrás de él me da la sensación que si ha salido de España y ha salido por vía aérea ha tenido algún cómplice totalmente ha tenido algún cómplice si no es inviable salir todos tenemos visto de ir a países y cuando vas en un grupo siempre hay alguno que le hacen algunas preguntitas extras sin estar perseguido por Interpol cuanto más sin estar perseguido por Interpol yo creo que es un tema que se está complicando cada vez más y que no se entiende a mí me parece que este es el típico asunto que si no están los servicios secretos de algún país detrás que podría ser Irán porque eso lo decía el propio Vidal Cuadra pero vaya usted a saber no se explica porque aquí hay una trama de gente que se dedica pues a la delincuencia que son delincuentes habituales que han sido contratados y que son los que han cometido ese delito hoy publicaba me parece que es el confidencial que digamos que el cerebro de la operación se fue de España antes de que efectivamente se cometiera el atentado bueno pues parece que está todo perfectamente urdido es gente rarísima uno marroquí otro venezolano otro colombiano otro no sabe dónde que sin embargo están unidos entre ellos pero lo que no sabemos es quién está detrás y alguien tiene que haber una mano negra ahí que es lo que no sabemos y yo le digo a usted don Jesús que pondría la mano en el fuego y pienso que sería que tiene que ser algún servicio secreto porque si no no se puede montar este entramado usted cree que hay servicios secretos detrás de esta yo creo que sí y que el ni interior ni el gobierno quieren saber la verdad yo le digo que tiene que haber un servicio secreto no estoy diciendo cuál pues cada uno en fin aparte yo sigo pensando que no quisieron matarlo yo sigo pensando que eso fue un aviso es decir es un tío que es una persona que ha estado en el partido popular y ha estado en Vox es una persona que pertenece a la esfera social de la derecha el centro de la derecha derecha y desde mi punto de vista creo que es un aviso pues amigos vamos con lo que ha pasado hoy en el Vaticano y dirán ustedes bueno si ya no hay internacional comunista ¿cómo que no? la que ha reunido el Papa en el Vaticano directamente mire lo que dice esta noticia la internacional comunista de audiencia en el Vaticano dice en la foto que ilustra la información había 15 personas que rodeaban a Francisco en un lugar destacado a su derecha el dirigente comunista austriaco al otro lado estaba el presidente de la izquierda europea la internacional fundada en 2004 por los partidos comunistas de España Francia Italia Austria y Finlandia y de la que forman parte un total de 24 organizaciones marxistas Walter Weiss es quien entrega al Papa el obsequio que le hace la delegación un ejemplar de Humanity libro de fotografías de Jimmy Nelson de 39 euros en Amazon no era una manipulación el Vaticano confirma la información dice el pasado 10 de enero el Papa recibió en audiencia a la Dialogue una asociación creada por iniciativa del pontícipe para favorecer el diálogo entre la Iglesia Católica y la izquierda marxista europea se lo repito a todos porque yo me cago atención se llama Dialogue y es una asociación creada por iniciativa del pontífice para favorecer el diálogo entre la Iglesia Católica y la izquierda marxista europea a ver ¿cómo se le queda a usted el cuerpo? a mí es que no me extraña nada este Papa es lo que viene haciendo desde que accedió a la Santa Sede desde que llegó sus relaciones con partidos comunistas partidos extraños independentistas partidos extremistas lo que tiene pocas relaciones con lo que han tenido siempre relación los Papas en general que es que con el mundo digamos más vinculado con las entidades católicas etcétera porque esto parece que le produce un cierto repelús es una cosa que no se entiende pero claro ahí tiene usted a Yolanda Díaz que está encantada ahora va a ir otra vez a ver al Papa o sea es que los comunistas están encantados con el Papa Francisco por algo será yo creo que yo creo que han tocado todas las instituciones y han llegado hasta el papado y ahí están convirtiéndolo colocaron colocaron a uno de los suyos pero bueno no creo que hayan sido los comunistas más bien los que han colocado al Papa son otros bueno pero ya hubo en el anterior conclave cuando 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 salió Ratzinger elegido del Papa el Papa que tenía la papeleta era Francisco y bueno hubo ahí algo para que que se que se desviara que se retrasara unos años pero al que le había tocado la papeleta real fue a Francisco a Francisco pues amigos vamos a conectar con nuestro querido Najín Guzmán para saber la opinión de todos ustedes adelante Najín que tal Jesús muchas gracias buena noche para ti y para todos vosotros señoras y señores llegó el momento de conocer su opinión porque la comunidad 2.0 Jesús está con esos mensajes y comentarios atinados a cada uno de los temas que habéis tocado en el programa pero vamos a comenzar con YouTube como de costumbre porque Kafkeano nos comenta todo está orquestado atención en plató Rocío por otro lado comenta todo no es normal aquí hay algo oculto Jesús a toda la comunidad no se le puede engañar evidentemente ante todos los medios de comunicación todas las noticias que se emiten y aquí en Distrito Televisión que somos uno de los medios que habla con la verdad y por supuesto todos ustedes en el plató que han tocado temas al parecer en casa hay alguien que no está de acuerdo dice que hay algo oculto que el sistema oculta algo que nos puedes comentar referente a eso bueno yo creo que oculto cada vez se ve más ¿no? o sea que hace unos años podíamos hablar que estaba algo oculto pero a la vista es lo que está pasando por ejemplo aquí en España que es un auténtico golpe de estado se está desmoronando las instituciones unas instituciones que ya estaban débiles de por sí cuando llega un sátrapa como el señor Sánchez pues directamente da el último golpe e intenta quedarse prostituirlas y quedarse en el poder de forma definitiva eso no es oculto yo creo que ya lo sabemos lo que pasa que la forma que lo que está haciendo es grotesca ¿no? directamente lo que está pasando en allí totalmente de acuerdo contigo Jesús vamos ahora a pasar a otro tema que también habéis tocado en plató porque Pilar nos comenta los más racistas son los que están ganando con la trata humana Jesús un tema bastante delicado y que se ha evidenciado en los diferentes días a propósito de todos los temas que han acontecido a lo largo de la semana del mes y también del año hombre claro quien más está colaborando con las mafias de las tratas de seres humanos es el gobierno de España que los incluso lo va a buscar a las costas con los barcos para llevarlos a Canarias y luego en avión se los lleva directamente a la península o sea están haciendo digamos la última parte del viaje se lo está garantizando el gobierno de Sánchez y luego está creando un problema social sin precedentes en nuestros barrios creando pues una delincuencia que las fuerzas de seguridad del estado pues están totalmente desbordadas y está llevando a zonas como Alcalá de Henares pues a estados límites esto es el principio pero el camino final de España es el mismo que el de Francia así es Jesús yo creo que este comentario que voy a leer a continuación concuerda totalmente contigo y con todos vosotros en plató porque Raúl a través del whatsapp nos comenta lo siguiente ¿dónde están los españoles que no somos capaces de manifestarnos? pero no un día sí y un día no sino hasta echar a toda esta gente Jesús ¿sientes que en este momento es muy importante poder darle oportunidad también a través de las manifestaciones pacíficas por supuesto para tener un cambio ¿es necesario? Hombre la gente ¿dónde está la gente? están todos los días en Ferrar la gente manifestándose y aquí se han habido manifestaciones en España de dos millones de personas por lo tanto la gente sí se está manifestando y está saliendo a la calle está respondiendo y de eso tenemos que estar muy orgullosos porque la resistencia en Ferrar se está convirtiendo en un auténtico símbolo Bueno allí tienen las respuestas amigas y amigos por parte de todos los panelistas en plató respondiendo a esas preguntas a esas dudas que usted nos hace llegar a través de las diferentes plataformas interactivas Jesús pero tengo una noticia adicional porque precisamente hoy se llevó a cabo uno de los eventos más importantes para la industria del entretenimiento te estoy hablando de una edición especial los Forbes Woman 2024 donde por supuesto nuestra Alexandra de B estuvo invitada y fue una de las excelentes que participó esta noche ¿te parece si vemos un poco el material? Pues adelante adelante así es Jesús porque este jueves 18 de enero Forbes Woman ha presentado la primera edición de la lista nada más y nada menos que de 75 mujeres latinas a seguir en este 2024 en la que se reconoce el talento la dedicación a las mujeres latinoamericanas su importancia en el tejido social y empresarial de nuestra sociedad el evento celebrado en el hotel es Santo Mauro de Madrid y presidido por Andrés Rodríguez presidente de Spain Media y editor y director de Forbes Woman han sido conocido o conducido por la periodista Alba Lago y ha contado además Jesús con la presencia nada más y nada menos que de la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y de gran parte de las destacadas integrantes de la lista entre ellas bueno Lilian Tintori tú bien la conoces Fabiola Martínez Juana Acosta Pilar Reyes Alexandra de B entre muchas otras pero ahí tenemos el siguiente material también quiero aprovechar para mencionar a Alexandra Pinueza Madeline de Ecuador es diseñadora de joyas y le quiero trasladar nuestro cariño por la situación de terror que se está viviendo en su país por culpa del narcotráfico y de la violencia a todos nos ha sorprendido y conmocionado ver a tantos jóvenes corriendo por las calles teniendo que abandonar las facultades a la gente recluirse en sus casas por miedo a esa violencia y por eso queremos trasladar el resto del cariño del pueblo de Madrid puesto que nos sentimos muy unidos a ellos Amigos del Distrito Televisión nos encontramos nada más y nada menos que con Alexandra de UV diseñadora de modas y premiada esta noche según la revista Forbes como una de las 75 mujeres a seguir ¿Qué tal Alexandra? ¿Cómo estás? Muy contenta y contenta de estar en esta lista en España Nosotros sumamente orgullosos de ti porque esto es un hito para tu carrera y por supuesto sabemos que estás súper contenta cuéntanos ¿Cómo te sientes realmente? Bueno, me siento como te dije muy contenta además que sea en España porque lo que nos une es esta gran nación la nación española a todas las que estamos aquí porque no nos unen a las colombianas y las distintas etnias ni una colombiana con una mexicana ni yo como ecuatoriana con nadie nos une España porque al final todos somos españoles y tenemos la misma sangre Claro que sí Te quiero hacer una pregunta porque sé que tu camino ha sido también bastante laborioso ¿Qué mensaje le das a todas esas mujeres y hombres también que quieren entrar en la industria de la moda? Pues lo único es la constancia yo no te puedo hablar de buen gusto de mal gusto no de eso no se trata sino de constancia y de hacer algo con lo que tú te identifiques totalmente ¿Sientes que ese ha sido uno de los secretos más importantes que tiene tu marca para poder vislumbrar dentro de todo este ámbito de mujeres empresarias emprendedoras y por supuesto guerreras que están al pie del cañón? Claro porque bueno la constancia es lo mejor y sobre todo la coherencia porque si tienes diseñar algo tienes que diseñar algo que te encante de lo que estés de acuerdo porque el diseño no es una cosa bonita naturalmente sino es algo de lo que va contigo va con lo que tu manera de pensar tu manera de vivir Qué bonitas palabras Alejandra quiero que le des un mensaje a toda la juventud a hombres y mujeres que también quieran emprender en este mundo del amor Pues que sean constantes que si empezaron algo pues que lo terminen así salga mal está bueno no frustrarse no acomplejarse porque no me salió bien ya pues le toca caerse a uno hay que caerse para levantarse un momento agradecido por esta entrevista y enhorabuena por este gran recibimiento y este gran honor Bien amigos y esto fue todas las impresiones que logramos captar aquí en este recinto porque aquí se celebraron las 75 mujeres a seguir en este 2024 según Forbes Bueno Jesús te presento este pequeño material obtenido precisamente a escasas horas donde se llevó a cabo este magnífico evento que busca empoderar más a la mujer hispanoamericana en su totalidad Pues muchísimas gracias Nayin por este excelente reportaje pero tenemos aquí a nuestra querida Alessandra de V y claro has dicho una cosa preciosa dice lo que une a un argentino con un cubano es España y claro cuando dicen las 75 mujeres más influyentes según Forbes no son mujeres latinoamericanas porque son hispanoamericanas y principalmente porque no vienen del latio italiano sino sino lo que tienen es esa cultura hispana que las une y por eso hay que llamarlas así porque la palabra latino es una palabra que utilizaron los franceses directamente para desvincular a los pueblos hispanos de la madre patria de España como se aprende con Jesús Ángel todos los días aquí y enhorabuena por eso porque es la hispanidad es la hispanidad la que estábamos ahí 75 y bueno muchísimas más Alessandra la presidenta de la Comunidad de Madrid directamente se ha dirigido a ti no se ha dirigido a la 75 a ti personalmente pero también a ti personalmente no solo por lo que está pasando en Ecuador sino por esa labor que estás haciendo con tus pañuelos con tus perfumes sobre todo dedicados todos a la historia de España es verdad y bueno me siento profundamente agradecida por eso porque un reconocimiento así es maravilloso y el haber estado ahí fue más especial aún porque además es en España con todas estas mujeres fabulosas que tenían unas historias que contar estuve conversando con algunas que son sorprendentes de haber venido acá unas decían la verdad es que nos hemos sentido como en casa no hay diferencia y por qué Alessandra de Uve tenemos que seguir a Alessandra de Uve porque es tan influyente de Alessandra de Uve y por qué la gente sigue a Alessandra de Uve eres lo máximo bueno yo creo que a mucha gente en su corazón le resuena este llamado hispano este este llamado a sentir de nuevo la pertenencia a sentir de nuevo esa unión con la madre patria con España de la cual nos hemos desligado forzosamente y cuando tú ves de pronto objetos bonitos te llama la atención querer saber algo de esa historia y por qué entonces alguna gente me dice pero que tienes que hacer con Hernán Cortés porque estás metido en estos líos que tiene que ver la reina Isabel en esto claro cuando cuando les cuentas y yo no sé mucho sé lo que he leído en tus libros en algunos pocos más pero más desde el sentido común entonces ya sabes mucho ah no pues ya estoy enteradísima por eso te digo que no pocos más si te ha leído mi libro ya sabes mucho pocos más no necesito nada más y la gente le resuena eso y le encanta y le gusta saber de dónde viene y dices no sí la verdad estoy fascinada de ser española no sabía todo esto algunos de pronto te decían no tenía la menor idea de que por ejemplo la reina Isabel fue la primera persona en prohibir la esclavitud en el mundo no fueron ni Jackson ni Lincoln ni los padres de la patria sino fue una mujer española española y una reina y ahora los de Marvel la ponen como si fuera una genocida cuando no sé si has visto Marvel que ha sacado unos dibujos de estos rancios que suelen sacar la que surge la reina Isabel la católica como una genocida que persigue a los indígenas cuando esto lo contrario cuando hizo en su testamento lo que prohibió por primera vez en la historia universal que los territorios conquistados la gente fueran súbditos de la corona y no esclavos eso es es la libertad y cuando tú le cuentas eso a la gente es lindísimo y se emociona hay gente que hasta ha llorado con enterarse de estas historias el señor Vera le quiere hacer una pregunta bueno primero es felicitarle por este magnífico reconocimiento la verdad que yo y como yo creo que usted y otras muchas personas que en nuestro país tienen conocimiento de los pañuelos que produce con ese estilo tan inigualable Alexandra de Hube pues la verdad es que estamos muy contentos de que se haya podido producir pero hay una cuestión que se traslada o se nos pretende trasladar en el sentido de que parece que bueno que en América hay un sentimiento muy extendido contra España y a mí da la sensación de que hombre claro que lo hay en una parte de la población porque eso se ha trabajado muchísimo pero que en general no es verdad que eso sea así y yo creo que Alexandra tú conoces mejor que nadie esa circunstancia si José Antonio te cuento que estuvimos invitados a una cena en París con gente con hispanoamericanas hispanoamericanos con gente que eran colombianos peruanos ecuatorianos todos una gran cena de 50 personas de gente culta podríamos decir entonces una señora se acerca y me dice ah tú eres la que hace esos españoles tal sí que bueno me dice pero si vendes alguno porque aquí en su sano juicio se atreve a hacer algo una historia de un genocidio y además gente que nos robó el oro pero es que los españoles mira yo creo que en el fondo todos tienen algo medio retorcido yo supe que iba a correr sangre ese día pero bueno me relajé y le dije señora usted cree que es barato o gratis fundar ciudades hacer caminos usted cree que con todo ese oro no se construyeron las iglesias más increíbles del mundo llenas de oro ¿dónde se quedó ese oro? se quedó en Hispanoamérica ¿cómo se fundó Quito? Santiago Bogotá fue gratis esto se tiene que hacer con plata esto no es una cosa de soplar y hacer botellas y ningún país del mundo de los que intentaron ir a América hicieron nada para construir universidades leyes montar todo un sistema jurídico que permita la libertad que permita la prosperidad todas las idas y vueltas de Europa a América tenía un costo y eso se lograba con oro o sea pero que muy bien dices Alexandra que invirtieron allí porque en fin nosotros tenemos la fama pero los piratas los que iban a expoliar y se iban todos eran los franceses los británicos etcétera etcétera y además que no cidas o sea que enhorabuena por el conocimiento y la verdad es que muy orgulloso de esas palabras tuyas Alexandra pues amigos Alexandra te hubo un ejemplo de mujer de emprendedora y esta sí que es una mujer empoderada no esas feminazis de tercera que tienen problemas con el agua y con determinados productos de limpieza muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Alexandra gracias a ti y amigos le voy a dar un consejo muy rápido a todos ustedes el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora a coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural llame al 91446 0000 o lo pueden localizar en parafarmacias o en parafarmaciamundonatural.es y se nos acabó el tiempo señor Vera buenas noches hoy hoy hemos tenido un final apoteósico apoteósico todos los días la elegancia la sencillez la gracia de lo mejor de Hispanoamérica pues lo tenemos aquí y además están obligados toda la gente a seguirlas por si quieren seguir un camino de educación y de elegancia como hemos dicho elegancia total es que a mí me fascinan las obras los pañuelos que diseña Alessandra son espectaculares señor Trejo un placer un placer mío como de costumbre me deseste mucho gracias y bueno ya hablaremos un día de esas campañas que está haciendo la cadena SER para defender a Leticia y amigos nos vamos a recordarles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y recordarles que muchas veces contar la verdad por contar la verdad aquí se corre muchos peligros hasta mañana amigos a la madre patria a la madre patria y que Dios bendiga